Tu currículum está muy bueno, estás a un milímetro de conseguir el trabajo Lo único que tienes que hacer es decirme la diferencia entre ahí, ahí y ahí ¿Ahí? ¿Ahí? ¡Despedido! ¿Pero si todavía no me has contratado? ¡Fuera! ¡Pepedro de Valdivia! ¿Quién es Pepedro de Valdivia? Tengo que arreglar eso, si no se va a revolcar en su tumba Voy a llamar a la municipalidad ¿Y ese libro? ¿Empréstamelo? ¡Empréstamelo! ¡Que te empreste este libro! ¿Sí? ¡Oh, no! Lo que te voy a prestar es mi diccionario para hispánico de dudas Para que nunca más digas empréstamelo ¡Oh! Te voy a dar un tips buenísimo ¡Ay, perdón, perdón! Un tips es en singular, ese sería un tip Además, ¿por qué estás hablando en inglés? Y estamos acá en un país de habla hispana ¡Por favor, di consejo! ¡Ay, me invitaron a los baby cháuel! Ya será muy temprano para regalar un diccionario al hijo Porque se habla como la mamá ¿Sabes qué? Soy un poquito malo con las tildes Porque estudié cinco años en Inglaterra Y tú sabes que allá no se usa en tildes O sea, no sabes bien español y no sabes bien inglés ¿Qué idioma hablas tú? Lo estoy pasando muy bien en nuestra primera cita Yo también ¿Tú crees que Ayan entró por el cine? ¡Ayyan! ¡Es Ayan! ¡Ay, no! Perdón, pero no puedo seguir en esta cita con una torrante que no sabe hablar Mira, acuérdate de esto, súper importante Recuerde enviar a aquellos ¿Por qué el consejo te tildes a aquellos? Bueno, porque así me enseñaron en el colegio Estás desactualizando Actualízate y ahora está Que no puedo ver eso Me invitaron a un cumpleaños, pero no quiero ir solo ¿Será que podemos ir ambos dos? ¿Ambos dos? ¿Quiénes son ambos dos? Tú y yo ambos dos ¿Pero por qué ambos dos? ¿Por qué tanta redundancia? Con ambos ya bastaría ¿Sabes qué? Mejor ve tú solo Hola, tú me estabas escribiendo unos mensajitos recién Qué amoroso La próxima vez que reemplazo cita C por la K Te voy a dejar visto para toda la vida Eso ya, chao Lore, ¿y si tomamos un taxi? ¿Qué es un taxi? Un taxi, mira eso No, eso es un taxi Yo no voy a tomar un taxi contigo Un mensaje sin errores de sintaxis Con vocabulario amplio Y sin falta de ortografía Creo que lo amo ¿Quién será este chiquillo? Yo soy Creo que te amo Yo también Copulevos Copulevos Pero primero leamos el diccionario de dudas panhispánico Juntos Mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!